Esta encomienda viene totalmente seguida de la anterior y empieza con un cara espátula llamado Kameri, del clan llamante, dándonos por saco, como no. Dará inicio a una reunión porque hay un problema con Electrode, el señor de las cavernas. Y aquí empieza la encomienda, un peligroso ascenso a la montaña. Empezamos con un combate contra Adamas y Zulífeo, sin embargo seguimos sin ganarnos la confianza de Kameri, el caraculo, perdón, el del clan diamante. A continuación conoceremos a Fero, que según parece también viajó por la grieta espacio-temporal como nosotros. Y sí, estáis en lo cierto, tiene toda la pinta de ser el Fero del Pokémon blanco y Pokémon negro. Nos dirigiremos a la ladera Corona, justo al centro del mapa. Una vez llegamos a esta zona montañosa tendremos que ir hacia donde está Fero en el acceso a una cueva. Recordad que si tenéis activada la guía, os marcará el camino a seguir. De nuevo damos la bienvenida al Caranabo de Kameri, que tras su discurso de pesado, entrará a la cueva y nos apagará todas las antorchas. Pero no os preocupéis, porque Fero nos va a ir guiando. Salimos de la cueva y tras seguir nuestro camino por la montaña, nos volvemos a cruzar con el Caraseta Kameri. Y sí, esta vez sí. Nos enfrentaremos con él y le damos tal paliza que no lo van a reconocer ni en su casita. Ahora nos disponemos a cruzar la cantera ancestral donde también aparece Bolus. Un poquito de piqui piqui, piqui piqui y a seguir. Atravesamos esta ruta y llegamos de nuevo con Fero. Y esta vez es la definitiva, porque en esta ocasión nos batiremos en duelo contra él. Tras vencerlo, nuestro premio será el Pokémon Snizzler, que nos permitirá escalar montañas y rocas para llegar a los lugares altos a los que antes no podíamos llegar. Gracias a esto podremos continuar nuestro camino y llegaremos a nuestra meta. Volveremos a reventar al Cabeza Pimiento de Kameri. Y ahora sí que sí, aparece a Damas para facilitarnos las calmaesferas. Y aquí empieza el juego de las explosiones. Con Electro, el señor de las cavernas. Bueno, aquí tienes el juego de los que no pierdes el que no pierdes. Chau! Bueno, no, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Tras tranquilizarlo, empezaremos de nuevo con el piqui piqui, piqui piqui, y sobre cuál es nuestra procedencia y la de Fero. Volveremos a la sede con nuestro queridísimo tío Sorbus, y tras darnos la enhorabuena, la encomienda, un peligroso ascenso a la montaña, estará completada. ¡Gracias!